¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gira, gira el empuje! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Diez segundos! ¡Vin, dos! ¡Luz! ¡Ha! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jale! ¡Quieto! ¡Quieto, Rono! ¡Para, para! ¡Quieto! ¡Sal! ¡Quieto! ¡Sale! ¡Bien! ¡Sale! 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 ¡Bien! 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 ¡Vin, dos! ¡Había salida en falso! ¡Había salida en falso! ¡Vamos! 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 Bloqueo, bloqueo, bloqueo ¡Bien! ¡Dale, Luka! ¡Vamos! ¡Genero! ¡Ven, Luka! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias! Loqueo, 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 loqueo. Loqueo, 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 loqueo. Loqueo, 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 loqueo. Loqueo, 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 loqueo. Loqueo, loqueo, loqueo. Loqueo, loqueo, loqueo. Loqueo, loqueo, loqueo. 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 Loqueo, loqueo, loqueo. Loqueo, loqueo. Loqueo, loqueo. Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda. Hay un holding, 53 blanco, 10 yardas, 1 de tercera. Más de una salida en falso, número 90 blanco, 5 yardas, 1 de tercera. Más de una salida en falso, número 80 blanco, siguiendo los polinesios. Corre derecha, corre derecha. Corre derecha, corre derecha. Corre, 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 medio, corre, medio Vamos a atacar gente El problema de hoy con Luise es que yo después no seguí Pase, pase, corre, corre, corre Todo tira, corrida por fuera Corre por acá, corre por acá ¡Eso es! Pase, pase, pase ¡Sí! Es igual, es igual. 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 Es igual. Es igual, 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 es igual, es igual. Es igual, es igual, es igual. Es igual, es igual. Es igual, es igual, es igual. Es igual, es igual, es igual. Es igual, es igual, es igual, es igual. Es igual, es igual, es igual, es igual. Es igual, es igual, es igual. ¡Suscríbete! 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 Después de la jugada, hay una gestión antideportiva número 93 azul con 15 yardas. ¡Suscríbete! 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 ¡Al balón! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Bien, por afuera, toda tuya, toda tuya Bien, bien Lose, hop Bien, bien Lose, hop Bien Bien Lose, hop Bien Lose, hop Bien Bola 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 ¡Falta un liniero! ¡Medio! ¡Hay regreso! ¡Iquierda, izquierda, izquierda, izquierda! ¡No llegan! ¡No llegan! ¡No llegan! Me decían buscaré valores en vez de quedarnos en el inicio del mundo ¡Pumpe la derecha! ¡7! ¡3! ¡7! Ven Pase, pase, pase! ¡Bien, Louca! ¡Bien ¡Bien! 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 ¿Vos lo que estás atrás es? Una formación ilegal del equipo azul, tenía 6 backs, 5 yardas. ¿Vos lo que estás haciendo?